Saludos desde Madrid, desde Fitur, en su edición número 44. Culturalmente el cacao en Tabasco ha estado presente desde toda nuestra historia, desde los Olmecas. El 80% de lo que es trópico, desde todo México, es el estado de Tabasco, que es donde se da el cacao. Un cacao tal, y así lo llamaron los Olmecas, es una selva productiva, es decir, es un ecosistema integral, porque está el árbol del cacao, que es un árbol mediano, los árboles madre que tienen que sombrear al cacao, más todos los elementos del entorno, y además son los que le dan sabor al cacao. Solamente en Tabasco, que es un territorio chiquitito, ha perdido tanto valor el cacao, que en los últimos, de 1985 al 2023, se han perdido 33 mil hectáreas de cacao. Y fíjate que aquí, hablando de CAF, es donde CAF y muchas otras instituciones pueden intervenir de una manera importante. Tenemos que pasar de ser productores de cacao nada más, a los procesos intermedios que ayuden a darle una valoración distinta. Nosotros creamos desde el año 2002, teniendo este patrimonio cultural tan importante, la primera agrorruta turística de México. Nuestro festival es uno de los festivales a nivel, al mundo, más importantes, porque va a cinco áreas de la cadena de valor. En Europa tienes festivales del chocolate, nada más. Allá tengo cacao, cacautero, costproductor, chocolatero, gastronomía ancestral. Queremos ser sede de la innovación gastronómica en cacao y chocolate del mundo. Ven, 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 que Tabasco es un edema.